Ayer nos encontramos con un panorama bastante complicado porque se veía, no sé si atrás mío, está toda la parte de la sierra que va desde Carlos Paz hacia Cabalango, que es toda la zona donde estuvo el incendio ayer bastante intenso y toda la parte de los vientos de ayer se complicó mucho más. Muchas casas que se incendiaron, hubo mucha gente que se evacuó. Anoche, nosotros estuvimos trabajando toda la tarde de ayer tratando de hacer una guardia de cenizas sobre el camino que une Carlos Paz con Estancia Vieja. Ahí hubo más o menos 4 o 5 hectáreas que se incendiaron totalmente. El avión hidrante pasó, calmó el fuego y nosotros estuvimos haciendo una guardia hasta las 9 de la noche. Parecía que estaba todo bien, nos fuimos a cenar, tipo once y media salimos a ver cómo estaba todo y se veía en el cielo que había una nube roja con mucho humo entonces salimos de vuelta a patrullar y bueno, había llegado ya el fuego hacia el río, cruzó el río y se estaba yendo para la parte que es conocida como el diquecito donde ya hay un barrio residencial, Villa Ernestina y bueno, por suerte todos los bomberos fueron y trabajaron con mucha rapidez y pararon ese fuego. Y después había dos focos grandes, uno cerca de Cabalango y el otro que venía de Tanti y bueno, es lo que preocupaba a toda la gente de Carlos Paz y Estancia Vieja porque el viento era sur y muy intenso entonces estaba viniendo hacia este lado muy rápido pero bueno, estaba bastante controlado y anoche llovió un poquito, no mucho pero bueno, debe ser que eso fue suficiente como para ayudar y que hoy ya no haya nada de fuego se hace el control todo sobre los bordes para que el fuego no siga avanzando en la parte donde está el pasto seco entonces, claro, por eso está dentro del campo y nosotros había un arroyito una gente con bomba iba cargando tachos de 200 litros en las camionetas las camionetas iban hasta el lugar donde estábamos nosotros en el camino y ahí nosotros con baldes de 20 litros caminábamos 300, 500 metros con un balde de 20 litros dos baldes calcula vos, digamos, era un trabajo de hormiga que se hacía éramos más o menos 40, 50 personas que estábamos haciendo eso durante toda la tarde y bueno, por suerte lo contuvimos bastante pero bueno, a la noche cuando hubo el cambio de viento debe ser que hay muchos hormigueros que quedan prendidos bajo tierra y uno no los ve entonces quizás eso fue lo que hizo que el fuego a la noche se active nuevamente